¡Chanfle! Ahora sí te pasaste, Benito. ¿Ya, Benito? Es tu oportunidad. Más interpretará la chilindrina. Pero si a mí no me gusta actuar. No, 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 no. Sí te gusta, ¿eh? Y además ya no es la esperanza y que vamos a dejar tarde. ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ándale! ¡Pero si no me gustas! ¡Ven, ven, ven! ¡Que le vaya bien!